¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy ya es martes, ni te cases ni te embarques y nuevamente aquí en nuestras clases. Esta semana realmente hoy es un día muy bonito porque vamos a iniciar un nuevo mes y tenemos ya un poquito más de coración. ¿De qué? De que se nos aproxima es la Navidad, ¿verdad? Entonces estamos hoy en la clase de español. Espero que estés muy contento y que vamos a iniciar con un tema muy fácil que va a llevar este tema varias clases consecutivas para poder llegar a conocer este país tan importante que se llama Irlanda. Bueno, Irlanda, aquí les dibujé un poquito del mapa. Espero que lo puedan visualizar bien. Bueno, aquí tenemos a Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Dice así que Irlanda, ¿verdad? Irlanda está dividida en dos. Bueno, estas dos partes, la mayor parte de Irlanda es la República de Irlanda del Sur. Bueno, Irlanda es un país europeo, pertenece a Europa. Limita al norte con Reino Unido. ¿Recuerdas que ya lo vimos anteriormente en Reino Unido? Bueno, ahora estamos con Irlanda. Y su capital, que se sitúa aquí, es Dublín. Dublín es donde se maneja la moneda del euro. El idioma es el idioma inglés y el gaélico. Y también es su bandera. Su bandera de Europa, de Irlanda, tiene tres franjas en forma vertical. Tres franjas. La primera es una franja verde, ¿sí? ¿Qué significa? Para el sur. Y la blanca significa es por la paz. Y la de color anaranjado o naranja es por el norte. Así que es Irlanda, tiene su bandera y está dividida en tres franjas verticales. ¿Sí? Verde, blanca y naranja. Muy bien. Irlanda, pues también se le conoció como Eire, ¿sí? Que es el nombre de Irlanda cuando se refería a la totalidad de la isla en el año aquel de 1999. Bueno, actualmente la isla, como les repito, Irlanda sigue dividida en dos partes, pero la mayor parte se encuentra ubicada aquí en Irlanda del Sur. Sí, esa es la mayor parte y también es una república que, pues es un país independiente y llamado así como República de Irlanda o Irlanda del Norte también es situada en la parte de aquí arriba. Es el norte, norte y sur, ¿sí? Entonces esto viene recayendo aquí que Irlanda, Irlanda es conocida, es conocida por ser uno de los países más espirituales del continente europeo, ¿sí? Y de todo el mundo. Posee maravillosas e imponentes construcciones de hace miles de años. Posee miradores fantásticos, espectaculares, acantiladores también del moder, 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 moer, es el nombre del lugar tan maravilloso que es este, es un paisaje o también llamado el anillo de Kerry, donde los turistas visitan este lugar, es algo espectacular, ¿sí? Y lo pueden disfrutar, el paisaje, la flora y la fauna. La capital, les repito, es Dublín y tiene muchos lugares, muchos castillos. Estuve investigando y tiene alrededor de 11 a 15 castillos, este, Irlanda. Y uno de los principales, estamos aquí en nuestra página del libro, aquí lo tenemos. Aquí tenemos dos castillos, el Hatchford y también el castillo de Kilkenny. Kilkenny, Kilkenny, y este castillo, ¿verdad? Que es el Kilkenny, es un castillo que, ¿verdad? Tiene, tiene muchísimos años. Entonces, este castillo fue diseñado por Richard Clare, pero también tiene la mayor parte del castillo está hecho de madera. Bueno, entonces, 15 castillos aproximadamente tiene toda Irlanda. Irlanda, imagínense, conocer los castillos, todos los castillos de Irlanda, pues bueno, los podemos conocer por medio de internet, ¿verdad? Podemos buscar ahí castillos de Irlanda y salen todos los castillos y es importante que conozcamos un poquito más sobre esos paisajes. Yo te enviaré un link para que de ahí busques, ¿verdad? La manera de poder conocer esos paisajes tan hermosos que tiene toda Irlanda. Bueno, entonces estamos aquí. Y recuerda que siempre en la clase para iniciar y conociendo una nueva, un nuevo país, siempre estamos, ¿verdad? En nuestro cuadernito realizando la actividad de nuestra portada. Y también porque es la portada del mes de diciembre. Ese es el único trabajo del día de hoy. Nuestra actividad es realizar tu portada del mes de diciembre con este nuevo país que es Irlanda, que vamos a conocer poco a poco en nuestras clases. Y también, sobre todo, vas a poner por ahí algún dibujo. Puedes dibujar un castillo, la bandera, ¿verdad? O puedes dibujar hasta el mapa. Muy bien. Y ponemos el título Irlanda. También vamos a colorearlo, a dibujarlo, colorearlo bien para que quede bien nuestra presentación. Espero que te haya gustado este inicio de un nuevo país y conoceremos muchísimo más de Irlanda. Así que espero que vamos a terminar de leer nuevamente nuestro tema. Dice así, la capital es Dublín y tiene muchos lugares como el castillo de Dublín y San Patricio. La catedral de San Patricio, San Patricio, pasada de los gigantes, que está declarada como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y también Belfast, que es la ciudad donde se construyó el Titanic. Así que vamos a investigar un poquito más y vamos a ir conociendo. ¿Qué te parece? Que la próxima clase continuamos con nuestro tema. Nos vemos a la próxima y recuerda, haz muy bien tu actividad con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Hay que estar positivos y sobre todo mucha alegría y poniéndole ese toque a tu trabajo, que es el amor a hacerlo. Muy bien. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Nos vemos.